Estamos ante una realidad que no podemos quedarnos de brazos cruzados, pero los tomadores de decisiones están durmiendo, están cruzando de brazos y como que les importa poco, no les importa nada, o bueno, ellos están acomodados viviendo ahí tras sus oficinas con aire acondicionado todo el día, tomando el agua limpia que les llega, que ahí es donde uno tiende a enojarse un poco por la falta de respuesta. ¡Gracias!